Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el día de hoy voy a llevar unos pecesillos con mis amigos de Rift Magic, por estar alrededor de ahí, por estar en todo un tiradero, porque estamos pescando. Vamos a llevarnos unos Black Bottom, de estos que andan por aquí. Vamos a llevar, miren ya, ya he hecho unos aquí. Están bien grandes, están bien bonitos estos Black Bottom. Obviamente están estresados y no están tan oscuros, pero se van a poner muy negros, se van a poner muy bonitos. Y bueno, en este acuario también hay unos Pérculas Verdaderos, que esos no vamos a agarrar. Vamos a agarrar unos Picassos, que están aquí abajo. De los Picassos vamos a llevarnos seis también. Aquí hay varios Picassos de diferentes. Tengo hasta unos Gladiadores que están padrísimos, pero esos están un poco más caros que lo que les voy a vender a los de Rift Magic. En todos los Gladiadores me los voy a quedar. Por aquí ahorita les voy a enseñar qué es eso de Gladiadores, o cómo está el rollo, por qué se les llama Gladiadores. No, lo que no sepa. La mayoría de la gente no sabemos qué son los Gladiadores. Vamos a también, bueno aquí tengo también los celáreos normales. Hoy no voy a llevar los celáreos normales con Rift Magic. Tienen por ahí todavía algunos de los aviones anteriores. Eso hoy no voy a llevar, pero al que quiera están disponibles. 400 pesos están estos. Están bastante bonitos de color. Están muy barachos, muy bonitos de color. Y están de buen tamaño. 2.5 centímetros para arriba. Están de buen tamaño. Entonces al que necesite o quiera, también echenme un mensajito y podremos llevar de estos. Miren los Black Photon. Voy a llevar seis. Como les digo, están bien bonitos estos canijos. Tienen la carita siempre naranja. Es lo que los diferencia con el Ocelaris Black Darwin. Que es totalmente negro todo, ¿no? Por eso se llama este Black Photon. Tiene la carita anaranjada. No es totalmente negro. Pero, pero sí se ponen bastante bonitos. Y miren, les voy a enseñar uno de los, de los Picassos que vamos a llevar. Vean el tamaño que tiene. Son casi 4.5 centímetros. Está de muy buen tamaño. Voy a controlar la cola, pero son 4 o 5 centímetros. Cada dedo mío mide como 1.5. Entonces miren, 4.5. Tres dedos. ¿No? Más o menos. Y aquí les voy a enseñar lo que es un gladiador. Miren este que está acá arriba. Fíjense la carita. Los ojos, ¿cómo están? Están separados en medio. Esta cámara se me desenfoca un poco. Pero están separados en medio por una línea blanca. Y por eso me llama gladiador porque simula un poco los gladiadores del, del colegio romano. Que tenían esa, esa máscara, ¿se acuerdan? Cómo se la ponían. Y está así la mascarita entre los dos ojos. El otro no es un gladiador. El otro es un normal. Es un Picassos normal. Y este sí es un Picassos gladiador. Vamos a, este no me lo voy a llevar. Se los quería enseñar nada más. Este, pero vamos a, vamos a llevar. Mira, aquí hay otro. Y aquí en este grupo hay otro gladiador. Hay uno medio, pero hay otro que sí también voy a separar. Se ve uno muy clarito. Este que anda por acá abajo arriba. Hasta arriba del agua y abajo en la pantalla. Y por ahí anda otro. Ahí anda otro también. Que está con una mascarita. Ese que anda ahí en medio. Ese que anda ahí en medio casi solo. Ese también trae máscara. Entonces, esos dos no los voy a llevar. Pero voy a llevarme otros más. De que hay muchos, hay varios. Entonces, vamos a llevar unos Picassos normales, grandes. 4.5 centímetros. Están bastante de buen tamaño. Y pues el precio está, estos Picassos están en 1.500. Los gladiadores los tengo en 1.800. Vean el tamaño que tienen los gladiadores. Estos están de muy buen tamaño. No sé si al final los voy a vender o no. Igual me los quedo para mis proyectos de reproducción algún día. Entonces, igual me los voy quedando. Pero, pues aquí se los quería enseñar. Ya están peleando eso. Aquí ya saqué los gladiadores. Ya no hay nada de gladiadores ahí. Ya están listos los Black Photon. Ya nada más hay que cerrar las bolsas. Empacar todo. Irnos a ver a los amigos de Rift Magic para entregarles estos bichillos. Creo que ya los tenían hasta vendidos. Pero bueno, vamos a ver si por ahí puede quedarse alguno en su acuario. Y si alguien quiere puede darse una vuelta. Y nos vamos a quedar con Pérculas Verdaderos. Hay varios Pérculas Verdaderos. Hay unos Black Photon. Que ya hay por ahí uno en las rifas. Un Black Photon. Y este es Pércula Verdadero. Para que vean cómo se ve el Pércula Verdadero. Es diferente a los celores. Tiene un color diferente. Tiene las rayas más oscurillas. Y estos en especial están más grandes. Estos también andan igual como de 4, 4.5 centímetros. La mayoría hay en Short Body. O dos Short Body. Ya les había enseñado la otra vez. Este creo que es un Short Body. Hay dos ahí de Short Body y de Pércula Verdadero. El Pércula Verdadero lo tenemos en 650. Y aquí están los... Les quiero enseñar los gladiadores. Se revolvió el agua horrible. Por eso no está transparente. Pero ahí está el gladiador. Ahí andaba, ahí andaba, ahí andaba. Ese es el que vimos en la bolsa. Ya viéndolo de lado. Ese es el gladiador. Miren, ahorita vamos a ver si podemos verle la máscara. Ahí está la máscara en la cara. Y de arriba nada más se le ve muy clarito cómo están los ojos a los lados de la máscara. Ese es uno. Y por ahí tengo otro. O otros dos, no me acuerdo. Pero es este que hay otro. Miren. Este también está muy clarito. Este igual creo que era el que estaba en la bolsa. No sé cuál era el que estaba en la bolsa. Pero este se ve muy clarito la máscara ahí arriba. Y bueno, ya listos para irnos a entregar. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Si quieren peces, todavía hay algunos, escribanme. Y ya nos ponemos de acuerdo para la entrega. Acuérdense que a partir del sábado vamos a entregar en la zona de Puebla. Vamos a mandar. Ahorita voy a mandar a Ocelaris, que es lo que me pidieron. Pero va a haber ahí también peces en la zona de Puebla, de Tlaxcala y esos alrededores. Saludos a todos. Que tengan un buen día. Al ratito les mando algún video de Rift Magic.